Con bastante seriedad del tema. Bueno, gran campaña la que está haciendo el SAT. La recaudación me dice precisamente de las papeletas. Ha crecido mucho este año en lo que va del año. Y en este caso han tenido que recurrir a los SATformer, a los Transformer que están recién de estreno desde el Cusco para ver cómo reaccionan los conductores. La campaña del uso de cinturón de seguridad probablemente ha sido una de las que mejor ha funcionado. La gente es muy consciente para usar su cinturón de seguridad. Pero el respeto de la luz verde cuando cruza el peatón creo que sigue siendo una de las grandes valencias de respeto hacia los peatones. Los Transformers hablan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dicen los conductores? Que ojalá cumplan la regla de tránsito. ¿Han tomado fotos contigo? Sí. Tiene que hablar como robot. Pero realmente muy llamativa la campaña y sobre todo nos llama la atención. Le falta combustible. Me llama mucho la atención. Miren, hago hincapié en el traje. Claro. Realmente la ingeniería de la creatividad, pero acá está. ¿Habla? ¿Puede decir algo, Optimus Prime? ¿Optimus? ¿Señor Optimus Prime? Una seña, falta aceite. Está enojado, está enojado. Falta el desayuno. Ah, bueno. Gran trabajo el que tienen hoy por las calles de Lima los Transformers. Si usted maneja, ahí está, justo acá hay un conductor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece? Se va, huye por algo, huye por algo. Dedito arriba. Huyen por algo. Está con la carrera. Nos permite La Luz Roja seguir conversando con los conductores antes de que nos gane La Luz Roja. Este tipo de campañas son llamativas. Acá está. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece esta campaña del SAT con los Transformers, con los Satformers? Está bien, porque el SAT contiene todo esto. ¿La única manera de hacer caso? Por supuesto. De acuerdo. Muchas gracias. Alicia, Fátima, vamos a seguir al lado de los Satformers. De repente se mueven de un punto a otro punto de la ciudad capital con esta campaña. Adelante con ustedes. Bueno, el respeto a las normas viales es uno de los temas que más adolece justamente en nuestro país. La gente que conduce de mala manera, peatones también a veces imprudentes y que justamente son las causales de tantos accidentes, ¿no? Sí, así es. Son las 7 con 52. Agradecemos a la ruta vecinal Adolfo y a los Satformers por acompañarnos. Vamos rápidamente a la pausa.